Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Maya Bat y te traigo hoy una rutina de Tabata Full Body, cuerpo completo, sin material. ¡Empezamos! Pues bueno, te traigo la rutina de Full Body y además traigo un calentamiento, así que realizaremos 5 minutos de calentamiento con 5 minutos de un Tabata para después que hagas lo que quieras entrenar. Empezamos el calentamiento, rotamos hombros hacia atrás, suavecito ahí, eso es, voy atrás, atrás, atrás y atrás. Ahora hacia adelante, muy bien, sin prisa, sin pausa, genial. Ahí, acercamos nuestros hombros hacia las orejitas, brazos ahora, bien ahí, eso es, genial, muy bien. Hace atrás, muy bien. Exhalo cada vez que llevo la mano, suelto el aire y cojo, eso es, muy bien. 4, 3, 2, cambiamos de mano, muy bien, eso es, genial. Vamos incrementando, vamos subiendo pulsaciones poquito a poco en estos 5 minutos de calentamiento dentro de nuestro Tabata Full Body. Atrás, Tabata sin ningún tipo de material, no te preocupes, que con lo que vamos a realizar va a ser suficiente. Eso es, muy bien. 4, 3, 2, combinamos con sentadilla, voy abajo y arriba, abajo y arriba, abajo y arriba, abajo y arriba, abajo, abajo y uno más. Bien ahí, abrimos brazos, voy a un lado, al otro lado, suelto el aire cuando bajo, cojo cuando subo, muy bien, eso es, va, 4, 3, 2, 1, mira, voy adelante, lento y arriba, eso es, nunca extendemos las rodillas, siempre las rodillas, ligeramente flexionadas, voy abajo, arriba, mezclamos, voy abajo, arriba y cierto, bien. Abajo, arriba, abajo, arriba y cierto, bien. Eso es, 3 más, abajo, arriba, abajo, bien. Dos más, y uno más, y calentamos, abductores. Abro piernas, abro piernas, voy a un lado, 2, 3, muy bien. Genial. Eso es. Muy bien, exhalo, inhalo, muy bien. Ahí, genial, va. Uno y uno, a un lado y al otro. Bien, 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 bien. Bien, noto como la parte posterior de mi pierna y la parte interior va trabajando bajo, arriba, arriba. Bajo, reboto, arriba. Reboto, arriba. Reboto, arriba. Y quedo abajo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Muy bien. Eso es. Cada vez que leo la pierna, expulso el aire. Si llego a la punta del pie, pues llego. Si llego a la rodilla, pues llego. Hasta donde sea. Eso es. Bien, ahí. Muy bien. Coordinó. Ahí. Cuatro, tres, dos. Abrete los brazos. Lanzo pie atrás. Pie a gluteo. Muy bien, muy bien. Realizamos doble patada. Eso es. Muy bien. Bien, ya empezamos a notar como el aliento, como nuestra respiración se acelera. Cadena. Roto completamente y dibujo un círculo imaginario con mi rodilla. Suelto el aire. Suelto el aire. Suelto. 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 Suelta. 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 Apoyo a mano. Delante, detrás. Eso es. Extensión posterior. Dentro, fuera. Eso es. Cuatro, tres, dos. Cambio los pies. Delante, detrás. Eso es. Eso es. Cuatro, tres, dos. Dentro, fuera. Venga, ahí. Voy al lado. Al otro lado. A un lado. Al otro lado. Muy bien. Arriba de la música. Genial, 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 genial. Bien. Bueno, gente, muchísimas gracias. Empezamos nuestro Tabata. Debemos de llegar al top con el entrenamiento de hoy, así que vamos a ir. Voy a ir. Eso es. Muy bien. Ahí, genial. Eso es, me gusta, me gusta. Ay, ay, ay. Eso es, bien. Bien. Ay. Eso es. Suelta el aire cada vez. Elevo la pierna. Suelta. 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 Va. Descansamos. Sentadilla. Con elevación de brazos. Piesa en posición neutra. Voy abajo, arriba. Abajo, arriba. Eso es. Eso es. Ahí, me encanta. Eso es. Abajo, arriba. Dale ahí. Eso es. Ahí. Muy bien. A, 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 a. Uno. Descansamos. Siguiente. Vale. Adominal. Contorsión. Y puño. Tres, dos, uno. Súper importante la exhalación. Cada vez que hay intorsión debemos de expulsar el aire. Suelto el aire. Suelto. 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 Venga. Va. 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 Conitos bien atrás. Conitos atrás. Va. 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 Tres, dos, uno. Ah. Descansamos. Ya que estamos aquí, vamos a hacer un crunch de oblicuos dinámico. Eso es. Manitas en las orejas. Y vamos ahí. Expulsamos el aire. Súper importante. Siempre te lo digo. Va. Va. Cuatro segundos. Tres, dos, uno. Bien. Descansamos. Eso es. Plancha ahora. De un lado al otro. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Genial. Apoyamos codos. Posición de plancha. Veinte segundos de amor a la plancha después del mes pasado, ¿no? Vamos aquí. Vamos a demostrar de lo que somos capaces de hacer. Así que síguelo. Siente el movimiento. Expulsame el aire cada vez que relajamos la torsión. Noto trabajo completo en todo mi transverso. Dos, uno. Estupendo. Descansamos. Bien. Otra plancha. Elevando los pies. Y adelante. Tres, dos. Apoyamos. Manos. Aquí. Atrás. 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 Cambiamos de pierna. Atrás. 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 Cambiamos. Atrás. 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 Y uno más. Pa, 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 pa. Bien. Descansamos. Sentadilla. Manos a la nuca. Cerrando los pies. Con un ligero salto. Dos, uno. Muy bien. Eso es. Ahí. 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 Eso es. Eso es. ¡Ay, genial! Síguelo. Venga, pa, pa, pa. Siete segundos. Cinco. Tres. Uno. Muy bien. Descansamos. Siguiente. Vale. Un burbicón. Flexión. Bien ahí. Tres. Dos. Uno. Muy bien. Vamos al suelo. Una. Dos. Voy arriba. Y salto. Al suelo. Uno. Dos. Salto. Suelo. Eso es. Abajo. Bien. Arriba. Abajo. Bien. Arriba. Descansamos. ¿Por qué no nos da tiempo más? Bien. Ya vamos a dibujar ya estar, creo que era, una estrella, saltando, primorosa. Arriba. 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 Eso es. Arriba. Ahí, genial. Eso es. Y un poquito más. Caigo con la punta de los pies. Muy bien. Bueno. Gente, tú me has tratado, nada. Muchísimas gracias por acompañarnos.